¡Esto es Venezuela! ¡Final de Bigger's! ¡Festival Breaking! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Superman! ¡Estresilla! ¡Realmente! Leada de verdad, no me he más de verdad Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no When your first time I was still a friend Yeah, yeah Oh, oh, oh Pensabilidad Oh Prima de entrar, mi querida de entrar Well, no me he más de verdad Yeah Oh, no, no, no Oh, no, no, no Reach a hotel for your children Yeah, yeah Woo Me just back out here, my children Oh, no, no, no Oh, no, no, no I thought I was still a friend Oh, no, no, no Woo 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 Biggie estrella En estrella En sube de smash Oh, oh, oh Ha, ha Woo Woo Que va Biggie estrella Oh, oh Anita Debo de entrar Oh, oh, oh 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 Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!